Esta mañana, policías municipales de Oaxaca de Juárez, del área de proximidad social, lograron la detención de la carterista María de Los Ángeles N., conocida como La Maruca, quien operaba junto con su banda en un autobús del transporte público. En su declaración, el Comisionado de Seguridad Pública Municipal y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Jorge Guillén Alcalá, explicó que esta detención la ejecutaron a través de un operativo, el cual derivó de una llamada de auxilio solicitada por los pasajeros de un autobús urbano de la empresa de choferes del sur. Derivado de las denuncias ciudadanas que se tienen en algunas rutas de autotransporte, elementos de esta Comisión de Seguridad Pública de las dos áreas, proximidad social y vialidad, realizamos un operativo sorpresivo, un operativo relámpago, en el cual pudimos asegurar a cinco personas. Estas cinco personas ya las tenemos señaladas como parte de una banda de cartazes, de carteristas, en transporte público. Según el relato del comisionado, el autobús fue interceptado en la calzada aéreos de Chapultepec y Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma. Ahí, los pasajeros señalaron que ese grupo de personas le habían robado su cartera a una mujer. Esta gente ya los tenemos relacionados con muchas puestas a disposición. El problema es el de siempre. Como no hay denuncia, la gente no quiere perder su tiempo en una comisaría, en una fiscalía, en una agencia del Ministerio Público. A la Comisión de Seguridad Pública solo le alcanza para ponerlos a disposición por falta administrativa. En este caso, creemos y pretendemos, porque así lo estamos haciendo, que sea diferente y que queden ya consignados. Es importante mencionar, con la Maruca fueron detenidos otros cuatro integrantes de su banda, quienes ya fueron consignados a la Fiscalía General del Estado. Como esta captura, el funcionario municipal destacó otras eventualidades que fueron desarticuladas en el transcurso de los primeros días del mes de enero. Nosotros recibimos una llamada por parte de C4, aquí la coordinación de las dependencias, donde nos dicen que la ciudadanía está detectando a estas personas arriba del transporte público, más o menos a la altura de la calle Nesahualcóyotl, en la colonia Reforma. Nos damos a la tarea de hacer rápidamente un operativo, porque se pueden bajar del autobús y se ven sorprendidos. Y afortunadamente, con la ayuda de la policía vial, hicimos un operativo muy rápido, subimos al transporte y nos percatamos de que sí. Y uno de los pasajeros nos dice, ellos son los que están robándonos nuestras pertenencias. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.